Los requisitos pues ya encima hacer la gestión para convertirlo en el centro de salud y si no, pues nos dirán qué requerimientos hacen falta, qué debemos ajustar para que ya cumplan con todos los requisitos. Pues pienso que el proceso de salud de la Marina ya está apto para hacer el centro de salud. Estamos esperando la visita de la Secretaría de Salud del Parlamentar para que ellos nos digan que si ya el puesto de salud puede ser el centro de salud. Pregunta 7. ¿Cómo se ha ejecutado las inversiones respecto de la adecuación de la infraestructura y dotación de los puestos de salud? Bueno, pues ya les comenté lo del centro de salud, pues también se han hecho unas inversiones que en este momento, el 11 de noviembre, quedan ubicados unos contratos donde se van a intervenir el puesto de salud de Montenoro y después de los plazados, a este se le van a hacer adecuaciones, pues, o sea, pintura, las unidades, puertas, se van a intervenir los baños, algunas partes de los pisos. Bueno, eso va a pasar en el puesto de salud de Montenoro y Puerto Brasada. Además, el alcalde, el ingeniero Gustavo López de Roma, en una visita que hizo a la comunidad en Sinegueta, pues vio que las personas, los usuarios de Sinegueta, para acudir a los servicios de consulta externa, cuando programan de promoción y prevención, pues debían desplazarse a los puestos de salud más cercanos que ellos tienen, que es el puesto de salud de lo que es el patio Victoria o dirigirse a la sede central del hospital de Montenores. Este proyecto también inicia en el 12 de septiembre, donde a ese puesto de la justicia se le va a darse unas adecuaciones críticas y estructuras de dotación para que la comunidad pueda acudir a allí, allí mismo, sin necesidad de desplazarse al barrio Victoria o a las seis ciudadanos. También se han intervenido otros puestos, como son Nariño, el de Bosque de Maracaibo, a Juan Clara, a las esquinas, a los cuales se les han hecho, pues, también adecuaciones de pintura, de humedad, de techos. Entonces, son los puestos de salud que entre días se ha hecho inversión. Entonces, esperamos que este año o a comienzos del próximo año ya los puestos de salud de San Rafael, de Puerto Ranzado, del Oro y el de Cinequeta, pues, ya esté culminado las obras que están pendientes de aquí. También se han hecho inversiones en dotación. Hace ocho días estuvimos en el Consejo Comunitario de Barracán, donde se entregó un desvigilador para Barracán. Se entregó un DEA, que es un desvigilador y un electrocardiograma que es portátil. Este va a, se va a ubicar o va a permanecer en la ambulancia, ¿no? Cosa de que los pacientes que tengan problemas calciados, necesitan que hacer una buena intervención urgente, no tengan que esperar bajar desde la zona rural alta hasta la sede central, pues, para atenderlos con estos equipos, sino, pues, que ya estando en la ambulancia, el paciente puede ser atendido durante el transcurso de su recorrido hasta la sesenta de Chihuahua. También se ha hecho dotación de hipotiofixina, se ha hecho dotación en equipos de biomédicos, pesas, taquímetros, también se ha comprado vitrina. Bueno, al hospital se le ha hecho dotación a algunos puestos de salud y eso es un deber de la institución para con las personas de la zona rural. ¿Cómo se ha acusado? ¿Cómo se ha acusado este plan de inversiones respecto a la adecuación y de dotación del hospital? Bueno, en el hospital Rubén, Rubén, pues, también se ha hecho dotación de equipos de oficina y de equipos biomédicos. Estos equipos...